hola amigos cómo están les saludo por aquí ya bien tarde ya son como las 6 de la tarde todo el día ha llovido y estamos en día miércoles y miércoles hoy el truco descansa voy tarde con el blog porque porque me puse a editar todos los blogs y estar con mi esposo o sea como descanso hoy día pues me he dedicado nos esperamos tarde comemos tarde todo tarde y el turco aprovechaba ahorita para irse a hacer algunas cobras va a venir dentro el pan dice que él va a cocinar hoy día lo aprovechó para irse con mis hijas a hacer compras ya que la lluvia se fue a las 6 de la tarde recién se ha ido todo el día está lloviendo como como así fuerte 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 tormenta con truenos y todo entonces yo estaba con jay quería ir al mercado de los gastos días así que quiero ir y solamente este mercado hay los días miércoles y quiero comprar culantro entonces como ahorita se fue hasta el sol salió voy a aprovechar ojalá que todavía no haya levantado las cosas en el mercado y puede encontrar culantro que es por lo único que estoy yendo hasta allá ya llegando acá pues comeré comeré igual tengo mi caldito de gallina estoy metiendo mi pantalón y bolsillo se ve el truco terminó de romper lo que es el paraguas no lo logró arreglar no no le expliqué lo que tenía que hacer solamente le dije pensando que va va a ver lo que solamente tenía que mover como yo tengo las uñas no las podía arreglar mis paraguas me duele lo ha roto y la cosa que se ha ido a dejarlo a votarlo y él lo tiró y me ha dicho que me va a comprar otro pero ahorita que está lloviendo toda esta semana que va a llover yo voy a salir mañana tengo mi sesión de masajes el viernes tengo mis clases de patín entonces voy a estar como ocupada y necesito un paraguas urgente entonces me voy a ir al mercado por culantro si no encuentro pues me volveré me voy a ir por ahí hay un gratis una tiendita donde venden paraguas no va a comprar 221 para tuana uno para mí porque el tuana tiene este mickey maura que ya no lo quiere usar entonces lo voy a dar a la hora y ahí lo compro nuevo paraguas y eso es lo que voy a hacer les voy a enseñar lo que me he puesto ahorita hace no sé si hará frío en la casa está caliente pero les voy a enseñar lo que estoy puesta hoy día no les voy a prender la luz porque está oscurito estoy yendo con las botas de tuana porque ya que me ha malo el paraguas le digo empiezan tus botas por si me agarra la lluvia y todavía estoy en el mercado estoy todo en negro todo en negro todo en negro miren no son botas de agua esto y también me estoy yendo con una chompa que es para el agua o poner mis lentes porque quiero ver todo o sea lo que pueda haber porque yo no creo que vaya a haber muchas cosas seguro que hasta ya están cerrando entonces me voy todo de negro así de negro no sé si mis lentes están opacos o el espejo está sucio entonces así vámonos amigos acompáñenme vamos a ver qué tanto logramos hacer hoy día en el mercado porque este es mi look de lluvia amigos esta esta chompita también es para la lluvia y tiene un gorrito así que con eso espero poder solucionar qué amigos son seis y quince hasta que llegue seis y media seis y cuarenta yo quería que el truco me lleve le dije como está lloviendo no llévame vamos que no sé qué porque puedo ir más rápido pero dijo no porque cuando tú vas tú quieres ver todo te demoras y él está medio malito de la garganta yo quiero descansar es mi día libre es el único día que puedo estar en casa como que dormir como lo que yo quiero estar en pijama si quiero es como que es su día pero después cuando se fue la lluvia no lo hubieran visto polo se fue y yo este me quedé así como que porque claro le estoy insistiendo y que no me quiere llevar y me llevas a comprar culantro ay yo ni como eso pero yo sí quiero porque tengo antojo de hacer arroz con pollo o de hacer seco de o hacer seco de como se llama seco de pollo te ve lo que sea me parece que he visto a alguien que es el esposo de una de las primas de humilde pero como no me ha saludado y no estoy como convencida de que sea me pasó de frente así cuando una vez estás eso luego se van con el chisme y le vi a tu a tu esposa si fuera humilde y a mis padres le dirían le vi a tu cuñada y no me saludó pasó por mi lado se van con las quejas lo bueno de que ahora como está cambiando el clima que limpiará yo tarde pero este lo bueno es de que oscurece tarde a las 8 o 7 y 40 por ahí voy a tomar un minibus con este me voy no me va a dejar cerca pero me deja rápido y también con el otro tengo que tomar un bus luego un tranvía y me demoro más va a curarme ya estoy cerca al mercado amigos salió un sol que no se imaginan que hasta lente se necesita y este clima es de los que enferman a la gente y hace que estemos en la casa no está frío está fresquito está rico el clima no está frío no está de ese frío que te congela yo no vení con ropa muy gruesa viene por dentro con esa ropa de hilo es así que no calienta pero tampoco te enfrías y esto que es para la lluvia que miren les cuento este es nuevo sea nuevo no es 10 años o sea lo uso pocas veces lo guardé debajo seguramente antes de esta y atrás de esta he tenido algo negro que miren se ha manchado y como es de estos de así como de como parece plástico parece crédito no sé éste no sale no no sale se ha quedado así manchado si no lo saco pues todavía se hubiera sido manchando más solamente esta parte pero lo voy a tener que usar porque no tengo otro no tengo y pues con las limpiadas con la usada a lo mejor se sale se aclara quién sabe no hay mucha gente parece en el mercado no hay mucha gente en el mercado amigos y las personas que van con su carrito de mercado no los traen lleno así nada más con lo necesario todo está caro y ya la gente no hace esas compras como hacíamos antes que rendía la plata creo que por aquí hay un cajero bueno si hay pero abajo por ahí es que después me voy a ir para comprar un paraguas porque estaba viendo por internet y está muy temble que hace muy flacuchentos que si en una que venga una lluvia con aire se rompe aquí me hubiera dejado el tranvía pero he venido con minibus pero como voy a ir por allá porque por allá están las tiendas para comprar los paraguas aquí hay a venta ambulatoria por aquí hay este de segunda hay cositas de segunda ahora que todo está caro pues todavía aumentado más las cosas de segundo con los vendedores y traen cosas buenas y lo venden a cinco lo venden a tres a diez liras encuentras de todo esto ya se va ha llegado a buena hora amigos se arregló el día mira hasta cosas para comer están vendiendo a veces a la gente sus propias cosas trae para vender hay cosas bonitas ahí me gustan esos miren esos amigurumi hay de todo hay cosas buenas y cosas malas pero es como un pasar un rato aquí buscando las cosas hay de todo miren ven ese sol bien de todo amigos pero voy rápido a lo que voy de todo yo así voy pasando olvidando por si hay algo que me llama la atención aquí también hay cosas robadas no todo es como que traen así no donde sacan las cosas muchas veces también roban de las mezquitas los zapatos o de las casas en la puerta cuando la gente deja los zapatos también se los roban solamente por acá están los zapatos bueno entonces voy a entrar qué rico coste de mezquita cuánto coste ahora voy a ir rápido mi sección va a ser esta aquí de frente pero por aquí les voy a mostrar de rato a rato porque por acá roban a veces amigos miren pantalón jeans aquí ahora hasta el pantalón jeans es caro antes era económico venir a comprar aquí ropita para todo es caro bueno voy a ir por acá a comprar el culantro a ver vamos a ver si los puedo llevar para no tener que estar cortando como que mucho el vídeo no tengo mucho dinero para que no haya subido el precio ahí es donde venden también hay alcachofas aquí es el de las verduras y el culantro siempre lo ponen por acá pero no hay a preguntarle por acá la sección de extranjeros creo es el romero no hay culantro amigos creo que no hay a no que esto pues ya está me voy a llevar todos todo no va a llevar ya tengo el culantro amigos he comprado cinco paquetes que eran los últimos cuatro que estaban buenos uno que está más o menos me lo ha dejado a cinco días diez libras cada paquete voy a dejar un racimo fresco y otro voy a congelarlos los licuos y los congelo en bolsita 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 para cada vez que vaya a usar hay un sol acá voy a aprovechar también comprar mis aceitunas por aquí te dejan probar pero más o menos ya sé cuál es lo que me gusta entre uno de estos creo que es así como estos o ese o ese será no se compró el otro día uno que estaba rico ya compré lo que tenía que comprar y aceitunas y el culantro ahora sí estoy libre para mirar un poquito aquí al mercado ya irme a a comprar paraguas voy a ver si lo compro porque como no llueve pueda que en el centro comercial mañana el truco me invitado e irá al cine así que puedo comprarme ahí tengo también más posibilidades hay me está llamando a estas horas ya rematan las cosas amigos supuestamente antes de estar una locura no puedo comprar mucha cosa porque no tengo dónde llevar hay amigos que ricos champiñones de estos dos tipos voy a irme un poquito hacia abajo voy a ver si hay falta por aquí pero que sean buenas pero si está el mismo precio que está por mi casa pues compro por mi casa por mi casa también de la fresa y cuesta lo mismo tomate he comprado en realidad necesito muchas cosas a pepinos no tengo no se me logran rápido he visto una receta con berenjenas no sé si debería comprar berenjenas ya estoy en la casa les voy a enseñar lo que he comprado he encontrado un arroz cuando entré a migros un arroz barato porque lo que usan ellos es otro redondo Umi tiene sus bolsas ahí de sus compras con Lara yo vine y me puse pijama miren he comprado cinco atados de ¿cómo se llama? de culantro eran los únicos que tenía ya todo me lo ha dado miren son grandes es bastante 10 liras cada uno antes costaban 5 luego lo subieron a 7 y ahora pues está 10 huele bien rico está fresquito está justo para comer porque otras veces los que vienen ya en paquete te traen así como esta cantidad miren así como que así así bien poquito y feo y cuesta 25, 35, 38, 40 liras entonces yo he comprado y lo voy a ¡ah! ¡qué bonito! y entonces estamos jugando entre todas las cosas que hemos comprado esto lo voy a guardar ¡oh! miren me han comprado una bici para tu Ana ven ven le compro una bici a tu Ana porque con Lara ni insistía porque se nos perdía en Bostal y para encontrarla como que le prendía la lucecita miren he comprado seis tunas de estas estas si las he probado miren compro a medio kilo estas necesitan mejores que las otras pero tú también las voy a combinar para acabármelas y donde donde ya es como saliendo de lo que es el el mercado hay un migros donde toma el carro aquí tengo que comprar el arroz porque luego el migros que yo tengo aquí es lejitos de aquí tengo que ir más o menos entré a comprar el arroz que ya he probado que me gusta que me sale bien granidadito pero el kilo está bien caro está como 40 liras el kilo muy caro muy caro de verdad que bien caro y lo compro en descuento y se me echó por dos kilos demasiado y este costaba 33 liras dos kilos y decía arroz largo como que tane tane el otro que es tane tane que es el arroz largo el de nosotros el de Perú ¿no? el de grano largo aquí en Turquía no le gusta este arroz este es como que nadie lo come prácticamente o lo usan para los pimientos rellenos parece como que este es feo de mala calidad para ellos ella fue de compras con su papá ya también ella se volvió a poner la ropa de casa hasta pijama nosotros somos así voy a guardar todo ahorita está guardando y vamos a empezar a hacer la cena estaba poniendo a sacar cuentas del arroz ¿por qué me salí tan caro? casi costaba lo mismo en la otra marca que ya conozco y aquí estoy viendo que estaba en descuento y pues el precio original son 48 liras con 7.90 pero me han descontado 22 liras entonces me ha salido en 70 73.80 yo dije ¿qué? me ha salido más caro entonces ya me descontaron y tuve que ganar puntos ahí se da como para hacer puntos con una tarjeta entonces ahí me hicieron el descuento dije ¿qué? ahora voy a calentar Kofte el tuco de Kofte con bastante mantequilla tengo puré tengo él ha comprado Chikofte ha comprado esto también miren ¿cuál es esto? Sarma Sarma hay aquí Chikofte miren está todo un poquito y el pan este del Ramazán que es cuadradito ya les he enseñado en un video otra vez les voy a enseñar este mes de Ramadán es que hay este pan miren más grande más chiquito cuesta 10 liras ¿dónde? le demé un min un min chiquito ah este es porque un poquito más grande un poquito diferente ah porque tiene bocilla deme ah este tiene huevos dice pero cuesta este 12 normalmente cuesta 10 es chiquito